Las calles no caminé Y en las cosas de la gente no me involucré Conmigo en mis pies y en mi cabeza vos Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo El correo devolvió Todas y tantas cosas que envié yo Conmigo en mis pies y en mi cabeza vos Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, preguntando estoy La oscuridad podes atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez La oscuridad podes atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez Está sonando en mi sien De este murmullo ya me cansé Conmigo en mis pies y en mi cabeza vos Lo que todos saben, pregunto yo 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 Lo que todos saben, pregunto yo